Eh... Pénesis no ha aparecido por aquí Ah, lo llamo Eh, sí Eh... ¿Es sí qué? Sí, sí, a Genes... No sé si a Genesí o Pénesis ¿Cómo es? Genesí Hostia, es... Ah, Genesí, es un... Que antes he escuchado a Pénesis, bravo Hostia, el mote que le puso Pedro Eh, el momento Eh... Me han pegado un tiro Sí, sí, eso...